hola gente bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión me encuentro en el sanatorio durán donde ya he estado antes para el ascenso que fue hacia las torres pero el día de hoy vamos a hacer otra ruta una ruta muy especial hacia lo que llaman los volcán citos del volcán irasú para eso me acompañan dos amigos joseph y adrián adrián jiménez les dejo los perfiles de instagram aquí joseph es guía local él es ciclista y nos va a acompañar con la bicicleta él es el que nos va a llevar a todos los diferentes volcán citos y adri que es un súper corredor súper joven y espero que no nos lleve muy tallado entonces vamos a ver qué tal salimos del sanatorio aquí pueden dejar el carro pagando la entrada del sanatorio y se pueden dar la vuelta vamos a volver aquí después de todo recto como pueden ver aquí salimos de el sanatorio y vamos por dentro hacia el mirador y Música Como pueden ver, nomas empezando ya Adrián encendió la moto y vaya lejos, otro nivel completamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para allá vamos. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta en San Juan de Chicoá. Vamos a tomarnos algo para empezar a bajar. Solo faltan tres kilómetros. que eran de ascenso al inicio. ahora son de bajar. No. 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 Además. send a es de vuelta en el esta que había. Sí. sobre. Ascends. ATech. Un molt Cincinnati. . Y Y Y Y Y Y Estamos en el sanatorio, ya estamos de vuelta 23 kilómetros en total Desde los volcáncitos, todos los volcáncitos Hasta el sanatorio Bueno gente, eso fue todo por hoy Ya estamos aquí en el sanatorio De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy Super buen corredor Sigan a Adrián Jiménez en las redes sociales Espero que les haya gustado Si les gustó, denle like Compartan, suscríbanse al canal Para seguir creciendo, esta comunidad Está creciendo, entonces ojalá que sigamos Compartiendo más de este contenido Si tienen alguna ruta Que les gustaría compartir conmigo Contáctenme vía Instagram o Youtube Para ponernos de acuerdo E ir a hacerla, pura vida Para ponernos de acuerdo Si les gusta un salto Si les gusta un salto ¡Gracias!